Nuevo espectáculo parlamentario de los poemitas, en este caso en Andalucía, donde la portavoz de adelante Maribel Mora no tenía mejor ocurrencia en el día de ayer que echar arena en el escaño del presidente andaluz, protestando así contra la ley de regadíos para Doñana que aprobaban Partido Popular y Vox. Un nuevo circo que al final terminaron pagando una vez más las mujeres de la limpieza del parlamento. Algo superfeminista como la ley trans que la ministra de desigualdad de Irene Montero, espolea para tapar su escandalosa ley del solo sí es sí, que ya ha liberado a más de 100 violadores, y ante la que Vox volvía a contraatacar presentando un nuevo recurso contra la ley que persigue el borrado de las mujeres. Con afirmaciones tan aberrantes del propio Ministerio de Igualdad como que las trans tienen un mayor conocimiento del aparato reproductor femenino que las mujeres biológicas, y también mayores dificultades económicas para adquirir productos menstruales, que vaya a usted a saber qué función tendrán en los cuerpos de hombres biológicos. Unas mamarrachadas que no son exclusivas de España, sino que se están extendiendo a nivel global hasta el punto de que marcas de cerveza y deportivas están contratando a estos especímenes para promocionar sus productos, consiguiendo eso sí que el valor en bolsa de estas empresas se hunda. Un espécimen como el que tenemos en imagen que tras 31 días como mujer, o al menos eso asegura en el vídeo, está preocupado porque todavía no le ha venido la regla. La locura es total, pero afortunadamente cada vez son más los que se distancian de estas mamarrachadas, con más de la mitad de los andaluces considerando ya que el feminismo provoca que se trate a los hombres de manera injusta. Una percepción difícil de creer hace unos años y en la que gran parte del mérito se lo puede atribuir Vox por dar la batalla defendiendo a todos por igual y combatiendo el dogma del consenso progre de que la violencia tiene género. Una batalla que sin lugar a dudas Vox está ganando y de la que parece no haberse enterado Yolanda Díaz, que después de que le hayan blanqueado en los medios por tierra mariaira haciendo creer que no tenía nada que ver con las feminazis como Irene Montero, hoy la pifia de esta manera insultando a sus potenciales votantes masculinos. Grandísima Yolanda un día más, demostrando lo absolutamente inútil que es. Justo lo contrario que demuestran los dirigentes de Vox como Iván Espinosa los Monteros, que sigue consiguiendo que los medios como el plural que inventaban bulos contra él en el día de ayer rectifiquen. Mientras por su parte el panfleto El Mundo titula hoy así sobre el candidato a la alcaldía de Madrid por parte de Vox. El paseo de la furia de Ortega Smith y sus dos tanganas se encaró con el jefe de obra y luego con los Ocupas. El paseo de la furia ni más ni menos, y es que al parecer ha hecho popuita el vídeo del dirigente de Vox que se ha viralizado a más no poder, llegando hasta el portavoz de Podemos Pablo Echenique que le acusaba de huir con el rabo entre las piernas, llevándose esta contestación del propio Ortega Smith. Siempre andas defendiendo a parásitos como tú, nosotros con la España que trabaja, que cumple la ley y que no ocupa viviendas ajenas. Tal cual. El pobre pequeñique no levanta cabeza ya que a este sopapo del dirigente de Vox le iba a seguir otro sopapo del amante de los animales Frank Cuesta, ante la paralización de la ley ELA por parte de este gobierno. Después de varios vídeos que has visto y te has callado como un puñetero cobarde, queda claro que tienes cero empatía por los enfermos de ELA y sus familias. Si no se pone en vigor pronto la ley ELA os perseguirá esa vergüenza inhumana por el resto de vuestras vidas. Una absoluta vergüenza como la que se producía en el Parlamento de Castilla y León ante la propuesta de Vox para instar una vez más a ilegalizar a los partidos separatistas como Bildu con el voto en contra hasta del Partido Popular, que resumía de esta manera el panfleto de preescolar asegurando que Juan García Gallardo obviaba que ETA cesó su actividad en el año 2011. Cesó su actividad, dicen estos mamporreros, como el que tiene que cerrar su negocio por una crisis económica, con un par. La gentuza infecta que pulula por los medios cada día se quita más la careta, criminalizando obviadades como las que pide Vox o su amiga italiana Giorgia Meloni. Algo tan loco como evitar que al país transalpino o al nuestro lleguen personas de manera ilegal. Una problemática que ya se ha convertido en la principal preocupación en Italia, a la que pronto le seguirá España. Algo que a buen seguro sucederá cuando caiga el auténtico telón de acero entre lo que cuentan los medios de desinformación y la realidad que solo denuncia el partido de Santiago Pascal. Sobre el que manipulan tanto que en el mismo día en diferentes medios uno se puede encontrar con la noticia de que Vox se abre a apoyos exteriores sin entrar en coaliciones con el PP mientras en otro medio se asegura que endurecerá sus negociaciones con el Partido Azul. Un sin dios informativo con el que solo pretenden confundir a los votantes, mientras callan ante las vomitivas palabras del dirigente del Partido Popular Elías Bendodo, que metía ayer a Vox en el mismo saco que Bildu, entre otros. Podemos, Vox, Bildu, Esquerra, Junts, los que dicen que suman pero solo dividen y restan todo eso en lo que hay al otro lado de la orilla. Un nuevo chorro del Partido Popular ante el que la senadora de Vox, Pepa Millán, reaccionaba así. El PP es el partido que no hizo nada cuando en Cataluña se dio un golpe de Estado, el que dice que el futuro de Euskadi también se tiene que construir con Bildu, el que se opone a la ilegalización de partidos separatistas. Está bien que se muestren como son. Aunque a decir verdad ojalá se mostraran como son realmente, con su auténtico ejército de enchufados periodísticos que alaban la discriminatoria ley de Ayuso para privilegiar a los inversores extranjeros y que casualmente resultan ser asesores de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo vale con tal de atacar a Vox para muchos de estos apesebrados periodísticos, entre los que se encuentra Pepe García Domínguez. Muy crítico siempre con el partido de Santiago Abascal y que volvía a Barcelona tras dos meses de ausencia para encontrarse que un señor con nombre árabe había iniciado los trámites para empadronarse en su casa. La verdad es que poco les pasa para lo que merecen. Precisamente en Cataluña nos quedamos, donde se siguen filtrando informaciones del auténtico tercer grado en catalán además, al que sometieron a la enfermera andaluza por denunciar la imposición lingüística para opositar, mientras sindicatos como UGT callan como puertas y no denuncian opresión de ningún tipo. Aunque para opresión la que está sufriendo la propia plantilla de este sindicato, que en Castilla y León presenta ahora un despido colectivo para 76 trabajadores. Se ve que ya no hay gambas para todos después del recorte por parte de Vox de sus subvenciones a la mitad. La izquierda en su totalidad está tocada y hundida, como demuestran los escraches hasta el bulobús de los supuestos verificadores de noticias de maldita, o el que se llevaba de regalo ayer, Pedro Sánchez de en Burgos.